Del 21 al 25 de septiembre el Ministerio de Educación y Cultura a través de sus viceministerios promueven la Semana de la Realidad Nacional, en donde se realizarán debates sobre los acontecimientos de nuestra historia. Entre las distintas actividades que estamos llevando adelante, consideramos fundamental trabajar con las y los jóvenes de los distintos colegios de nuestro país el tema de la realidad nacional. Hemos seleccionado para una serie de debates 10 colegios de Asunción y Central y hemos invitado a distintas personalidades, referentes, hombres y mujeres intelectuales y luchadores por nuestra democracia para que puedan estar compartiendo con las y los jóvenes de los colegios la situación actual, pero mirada también desde una perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque consideramos esencial, por una parte, que las y los jóvenes tengan ese espacio de debatir, de analizar, de conocer la historia de su país y de también descubrir cómo esa historia se traduce, se refleja, impacta en el presente que estamos viviendo, en todos los ámbitos, en el ámbito económico, social, cultural. Por este motivo, hemos cursado invitaciones y nos están confirmando sus presencias el presidente Fernando Lugo, el vicepresidente Federico Franco, los ministros Rafael Filizola, el ministro de Educación, el ministro Héctor Lacoñata, Lilian Soto y otros referentes como Miguel Carrizosa, Carlos Filizola, Decide Masi, Sebastián Hacha, Line Barreiro, José Carlos Rodríguez, Mila Rivarola, Ángel Jiménez, Tomás Palau. Gracias. Gracias.